Un saludo especial a la comunidad universitaria de la Universidad del Pacífico. Quisiera compartir con ustedes hoy un anuncio que es muy trascendente para la universidad. Con fecha lunes 11 de junio del presente año, nos habíamos propuesto entregar el informe de autoevaluación institucional a la Comisión Nacional de Acreditación. Hoy puedo dar cuenta de que ese proceso ha culminado satisfactoriamente y hemos entregado dicho informe y se encuentra ya recepcionado por la entidad competente. Este informe de autoevaluación es el producto de un trabajo de ardua reflexión al interior de la universidad en nuestras dos sedes y por consiguiente da cuenta de un proceso de avances en la revisión de lo que es el plan de desarrollo estratégico de la universidad, en lo que es la implementación de nuestro plan formativo y educativo que por tantos años la universidad ha venido desarrollando y también implica hacernos cargo de aquellas cosas que en el pasado tanto la CNA como la CENET, Consejo Nacional de Educación, ha señalado que la universidad debe considerar. La entrega de este informe nos permite seguir fortaleciendo los estándares de calidad y desde luego prepararnos para las visitas que durante el mes de agosto y septiembre venga a ser los pares evaluadores nominados por la Comisión Nacional de Acreditación y para esos efectos desde luego tenemos que socializar bien los procesos, internalizar y comprometer a la comunidad en distintas instancias para hacernos cargo del contenido y el sentido del informe que acabamos de entregar. Sin duda recuperar la acreditación es un elemento central para la universidad y condicionar seriamente su desarrollo futuro y en eso estamos y esperamos obtenerla muy pronto. Por último, déjenme aprovechar esta oportunidad también para saludarlos en el sentido de que el próximo 22 de junio la universidad y su proyecto formativo y educativo cumple 42 años de existencia, a lo cual invito ya desde ya cordialmente a que se incorporen a dicha acreditación. Muchas gracias. Gracias.